Atentos a este que quiera aconsejaros y ser norte guía que os encamine y saque a seguro puerto. Primeramente, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que pudiera imaginarse. Si tomas por medio a la virtud, y si te aprecias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia. La virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Si alguna mujer hermosa viniera a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide. Si no quieres que se anegue tu corazón en su llanto y tu bondad en sus suspiros, anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Y por último, sé moderado en tu sueño, el que no madruga con el sol, no goza del día. Si estos preceptos y estas reglas sigues, serán longos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados y tu felicidad indecible.